A ver, no os queremos molestar, vamos a ir despacito, despacito. Quieta, tranqui, 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 tranqui. Eso, despacio, despacio. Vale, vale. Venga, tú, torpe. Siempre hay una torpe. Siempre hay una torpe, venga, muy bien. No eres tan torpe, no eres tan torpe. Bien, bien, bien. Bien. Venga, vete con la familia. Vete con la familia.